Hoy vamos a hablar de la experiencia omnicanal. ¿Qué es la experiencia omnicanal? En palabras cortas es como damos una experiencia óptima en no importa en qué plataforma estemos dando la interacción con el cliente. ¿Cuáles son las diversas plataformas? Tenemos redes sociales, tenemos páginas de e-commerce, páginas de consulta, tenemos todo lo referente a las apps en los dispositivos móviles y todo este conjunto si no está bien conectado no es omnicanal. Entonces es importante que la experiencia esté conectada. Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos un usuario que empieza a hacer una transacción en la página web. Por algún motivo se tiene que desconectar y más tarde se conectan vía la app a el mismo negocio. Si en la app puedes seguir el proceso de compra que había empezado en la página web, eso es un ejemplo de experiencia omnicanal. Si entra a la app, nada está guardado y tiene que empezar de cero, estamos hablando que no es una experiencia omnicanal. ¿Cuál creen ustedes que genera una mejor satisfacción para el cliente? Cuando tenemos obviamente una experiencia omnicanal, una experiencia transversal, en donde los procesos son muy fáciles de poder medir. En donde el cliente va a entender que va a poder seguir con sus procesos sin importar que se interrumpa la comunicación por alguna razón. Entonces por eso es tan importante que tengamos este concepto en el radar. Porque al momento de que desarrollamos una plataforma, cualquier rubro que tenga que ver con transformación digital, digital, necesitamos entender que uno de los principales valores que tenemos que considerar es que sea una experiencia realmente óptima. Importante también mencionar que uno de los potenciales problemas que podemos llegar a tener es el simple hecho de que al no tener todo esto conectado, podamos perder la venta. Entonces siempre tenemos que tener en consideración esto en el diseño de las plataformas. Desde la concepción misma de estas, como siempre les he comentado, si estamos hablando de una app en donde por ningún motivo esta app trabaja por sí sola, sino que se conecta a diferentes páginas de internet, no es una app, es un compendio de enlaces a páginas de internet. ¿Queremos dar esa experiencia? ¿Verdad que no? Entonces por eso tenemos que considerar todos estos aspectos para ser muy prudentes al momento de que establecemos la experiencia del cliente y que los resultados que estemos esperando estén alineados con todo lo que estamos desarrollando, con todo lo que estamos construyendo en nuestras diferentes plataformas para poder reforzar a final de cuentas el servicio que estamos dando a nuestros clientes vía esta omnicanalidad. Muchas gracias, que tengan muy buen día.